¿Alguna vez te has sentido solo, que no tienes un propósito en la vida y poco a poco tu personalidad se va desfigurando hasta no saber quién eres y qué quieres? La película Taxi Driver explora esas preguntas y otras más. Realiza planteamientos filosóficos sobre la masculinidad, el desapego y el complejo de héroe. Además, nos engaña conforme pasa la historia. Pero hablaré de eso más adelante. Travis Brickle es un veterano de la guerra de Vietnam y al sufrir de insomnio decide tomar un trabajo nocturno como taxista para sobrellevar su condición. Durante su jornada laboral, que comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana, por 6 días a la semana, es testigo de la decadencia de la sociedad neoyorquina en los guetos y barrios bajos. Allí observa prostitutas, proxenetas, drogadictos, vagabundos, travestis y ladrones, a los que considera animales. Cuando no trabaja, suele frecuentar lugares donde proyectan películas pornográficas, no para buscar satisfacción sexual rápida, sino porque anhela sentir algo. Los días pasan y sigue sin sentir nada, hasta que conoce a Betsy, una rubia hermosa por la que se obsesiona hasta el punto de acosarla en su lugar de trabajo, como voluntaria en una campaña política para el candidato Charles Palantin. Ella lo nota y se aterra. Sin embargo, Travis se las arregla para invitarla a salir por primera vez, pero todo cae en la desgracia cuando la invita a ver una película pornográfica, cuando todo parecía ir muy bien entre los dos. Idea que fue increíblemente estúpida y hace ver las pocas habilidades que tiene para relacionarse con las mujeres, y que además tironea a Betsy de una manera más o menos agresiva cuando ésta intenta irse del lugar. En un intento lamentable por recuperarla, la llama constantemente, pero sabe que la perdió. Ese es el punto donde su declive mental comienza a notarse, y dice lo siguiente. Escúchame bien, estás en un infierno, y morirás en un infierno como todas las demás. Se puede deducir que en sus 26 años de vida, Travis ha sido incapaz de desarrollar una relación amorosa sana con cualquier mujer. Luego de eso expresa, ahora me di cuenta que es igual a todas las demás. Hay mucha gente así. Las mujeres, desde luego. La misoginia también es parte de él. Previo a la ruptura con Betsy, se encuentra con el candidato Charles Valentine, donde le muestra su visión de cómo resolver ciertos problemas, usando eufemismos como limpiar la basura de la ciudad, haciendo apología al exterminio de lo que Travis considera animales. Si bien no es un hombre con ninguna tendencia política definida, se autodenomina como gran admirador del candidato, pero solo porque a Betsy le gusta. En la escena siguiente conoce a una mujer llamada Iris, con la cual no intercambia ninguna palabra, pero que al final de la historia es determinante para su desarrollo. La moral de Travis se distorsiona cuando lleva a un cliente a un sitio y éste le confiesa que se asignará a su esposa porque ésta le está siendo infiel. No juzga al cliente y no emite ninguna opinión al respecto, aun cuando éste le pregunta de manera insistente si cree que es un enfermo por querer realizar semejante acto. Travis tampoco lo detiene. Supongo que dentro de su cabeza él mismo decía se lo merece y por ese motivo no lo persuadió. Al mismo tiempo pensaría en lo que le hizo Betsy y la reflejó en la mujer de su cliente. Para él, todas las mujeres eran culpables. Acude a uno de sus compañeros de trabajo para buscar alguna respuesta que le ayude a esclarecer sus dudas respecto a la vida. Pero la respuesta que recibe no es certera, aunque su planteamiento tampoco lo es. Tengo... Sí, tengo problemas de verdad. Me dan ganas de salir, ya sabes, y hacer algo de verdad. No lo sé. Quiero salir. De veras quiero, ya sabes. Tengo ideas muy malas en la cabeza. Pero esa falta de claridad nos demuestra que Travis no sabe qué hacer con su vida. Está en un limbo existencialista y casi nihilista donde no tiene deseos, no tiene anhelos y su vida le resulta poco valiosa. Tanto así que su desayuno lo prepara con alcohol. Nuevamente se encuentra con la prostituta, a la cual casi atropella. De nuevo no cruzan palabras, pero la sigue por varios metros hasta que ella se encuentra con unos hombres. Travis se frustra y sigue adelante. La soledad me ha seguido toda la vida. A todos lados, no hay manera de escapar de ella. Dios me hizo un hombre solitario. Él se percibía como un individuo errante que solo vivía por la inercia y que por decisión divina su vida estaba destinada a la soledad. No había manera de sacarlo de ese estado. No tenía pareja, sufría de insomnio, un trabajo que solo le servía para soportar su condición. No tenía amigos y tenía una relación muy distante con sus padres, con quienes solo se comunicaba por correspondencia y miente diciendo que todo va muy bien en su vida. Tal vez para no preocuparlos o para engañarse a sí mismo. La película solo nos muestra a Travis comprando armas, fabricando artilugios para ocultarlas en distintas partes de su cuerpo y entrenándose. Cuando vi por primera vez esta película solo pensé que se preparaba para tomar justicia con sus propias manos y cumplir lo que le propuso el candidato Palantyne. Pero no, no fue así. Aún cuando mató al atracador negro en la tienda. Pero esta escena solo fue una distracción para su gran propósito. Asesinar a Charles Palantyne. No necesariamente porque lo odiaba, sino porque era un enlace de la mujer que lo abandonó, Betsy. Si lo mataba, ella sufriría. Una venganza por dejarlo y su nombre quedaría escrito en la historia por matar a un candidato presidencial. Finalmente encontró su propósito, lo que anhelaba. En otra situación, para llegar a la prostituta que se había encontrado en dos ocasiones y que llamó tanto su atención, acude al proxeneta para conseguir unos minutos con ella. En ese momento descubre que tiene tan solo 13 años. Allí expresa su deseo de sacarla de ese estilo de vida y se citan para tener una conversación en un lugar más agradable y tranquilo. Una vez reunidos, ocurre un intercambio fuerte de comentarios morales por parte de Travis. Iris menciona que se fue de casa de sus padres porque no soportaba vivir con ellos, por lo que Travis comienza a juzgar su forma de vida y el proxeneta del que aparentemente ella está enamorada. Pero Iris plantea una pregunta determinante luego de sentirse atacada. ¿Y tú por qué eres tan superior y maravilloso? ¿Nunca te has mirado en un espejo? Él se queda en silencio, piensa por un instante y cambia de tema. Se sintió acorralado y cuestionado con razón, pues no llevaba una vida para nada virtuosa, no se alimentaba bien, no tenía buenas relaciones con nadie y no tenía un objetivo en su vida. ¿Quién era él para criticar a nadie? Las escenas siguientes están cargadas en simbolismos, Travis vistiéndose más como un vaquero y asumiendo ese rol, es decir, el de un héroe, y quema las flores que Betsy nunca recibió, como muestra de la muerte de su amor e inicio de su venganza. Travis aparece en un evento del candidato pero con una apariencia completamente diferente. Allí era otra persona, una manifestación superficial de lo que había sucedido con su personalidad y moral, un hombre deshecho, quebrado pero con la necesidad de ser reconocido por algo, aunque este acto fuese terrible. Travis está a punto de alcanzar su propósito, por fin hará algo importante. Travis está a punto de alcanzar su propósito, por fin hará algo importante, pero es descubierto. No pudo vengarse de Betsy y una vez más fracasa en su vida. Pero esperen un momento, él aún tiene un asunto por resolver. Iris, en una cruzada por salvar lo único que puede salvar en su vida, decide barrer con cada animal que se encuentre en su camino, aunque eso implique su propia muerte. El vaquero regresa, acaba con el proxeneta, acaba con el hombre del hotel, es herido en el cuello y luego en el hombro, acaba con el cliente de Iris. Todo rastro de humanidad desaparece de su ser. Y por último, quiere acabar consigo mismo pero ya no tiene balas en ninguna de sus armas. Finalmente aparece la policía. Creemos que es el fin de Travis. Y este, en un acto simbólico, se suicida simulando un arma con su mano. Ocorren dos cosas extraordinarias e inesperadas. Travis sobrevive y es considerado un héroe por la prensa. Nosotros como espectadores vimos que él era todo, menos un héroe, y que su propósito era bastante oscuro. Pero todo le salió bien. Esta serie de eventos fortuitos le funcionó. Él consiguió la notoriedad que buscaba y un propósito, que fue salvar a Iris y además recibir una carta de agradecimiento de sus padres. Consiguió cierta paz. Su último cliente en la película fue Betsy, la mujer que amó y odió, pero que ahora le sonríe a través del retromisor. Taxi Driver es una película que me llegó a nivel personal. Me hizo entender lo que sucede cuando un hombre carece de objetivos y de un propósito en la vida. Nos enmarca una crisis de la masculinidad, una que va destruyendo hombres silenciosamente y que a muchos no parece importarles. Y no estoy hablando de la masculinidad tóxica de las que muchos hablan en estos tiempos pero que nadie sabe definir. Hablo, de hecho, de la ausencia de los valores de la masculinidad en Travis y que la ausencia de estos valores destruyen a los hombres. La ausencia de una masculinidad sana destruye a los hombres. Él es un reflejo de todos esos jóvenes que deciden matar a un grupo de personas porque quieren ser reconocidos, como Travis quería ser con el candidato, porque su vida es un desastre a nivel familiar, académico, laboral y amoroso. Es un reflejo de los hombres que ya no soportan la vida sintiéndola a nada. Y este, entre comillas, suicidio, es una imagen que se repite una y otra vez en hombres cuya única salida la ven en acabar con su propia existencia. Al mismo tiempo, el acto de heroísmo con Iris solo fue un intento desesperado de resarcir la locura que estuvo a punto de cometer. Una forma de alcanzar la redención personal, de convencerse que por lo menos hizo algo bueno en su vida. Al final de todo, cuando consiguió lo que anhelaba, sus problemas con Betsy pasaron a la irrelevancia absoluta y probablemente siga siendo un hombre solitario porque así Dios lo quiso, como él mismo lo afirmó. Pero ahora será con una relación de paz entre él y la soledad. Muchas gracias por escucharme. Si les gustó el video, por favor, compártanlo a alguien que podría interesarle. Comenten, denle like al video y si les gustó todo lo que han visto, también suscríbanse. Nos vemos en otra ocasión y hasta pronto.